Amigos bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Esto lo vamos a jugar en las partidas de clasificación Sinceramente he jugado como dos o tres veces Pero así son como dicen clasificatoria Te ponen varios tipos de juegos Ahorita están en la temporada 6 No he jugado ninguna partida Como aquí lo pueden ver No he hecho ningún tipo de avance ni nada Como dice la temporada 6 Vamos a empezar a jugar a ver que es lo que podemos sacar de ahí Y bueno amigos ya vamos a jugar una partida Vamos a jugar busca y destruye Toca defender Son nada más cuatro jugadores en cada uno Como ven soy nivel 0 O sea no he jugado yo esto O sea esto no juego Lo veo pero nunca me meto a jugar Así que Vamos a Chinga tu madre ¿Por qué madres quise disparar? Son mamadas Ya nada más quédese güey No sé por qué quise Disparar Era un pinche golpe ahí Tú puedes güey Chingatelos a todos Es que está con la puta escopeta Ya se lo chingo Sí ya güey Vámonos por la otra pinche ronda Así Hay que ponerse al pedo Es que tiene una pinche escopeta un güey Un pinche infierno Bueno bueno Hay que ponerse al pedo Hay que ponerse al pedo Ahora toca Destruir Nadie agarra la bomba Ay hay un güey Estaba disparando Ay pensé que era uno Ya estaba muerto No mames Pinche chingadera Me chingó con la Sí ahí está Ahí está Ahí está Por ahí está güey Fíjate Bueno ganamos No mató a nadie O sea no mames Cómo chingas voy a subir de nivel Si no mato a nadie Ya andaba con el cuchillo Es que no Tampoco me meto a jugar Pinche Busca y destruye Así que no sé Cuáles son los pinches puntos Claves Para Para esperar O por donde pueden salir Así que pues bueno No se puede esperar mucho Tampoco de mí Vamos a ver Vamos a ver si podemos matar a alguien Alguien que se asume por ahí Ya había uno por allá Quedan tres de ellos Quedan dos de ellos Tengo que matar al menos uno No mames Bueno Hay que Hay que desactivarlo entonces Al menos Ya que no he matado a nadie A menos que me den los pinches puntos De la Por la B2 desactivado Héroe Además hay que ponerse a pedo Porque si no Entonces güey van a matar a todos Y yo no voy a hacer nada Tercera No Cuarta ronda Cuarta ronda Por aquí Por aquí Por aquí Pensé que iban a ser Están Por aquí Ahí está Por fin Mato uno Ahí está Ahí está Ahí está Carga 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 Chinga Madre No mames Me chingue a tres Y ese güey detrás No lo vi venir Puta madre No No sabía que mi equipo ya había muerto Pero ya voy tres Ya voy Ya voy Ya voy Che culero Cómo caía Ya voy en el Con el mejor de mi grupo Por 50 puntos Pero Ya voy Ya voy mejor Ya me estoy poniendo al pedo Mi madres Mi madres Las gastaste todas Quedan dos Todavía ¿Dónde están? Nadie se asoma Nada más queda Aquí el güey ¿Verdad? Ya se lo chingaron Ya ganamos la quinta La quinta ronda ¿Cuántos son? ¿Cuántos estamos? ¿Se tienen que ganar? No sé la verdad Así me estaba disparando El güey Pero bueno Ese güey como que me fue Echado el paro Ya me van ganando Por 50 puntos Por ahí Chingada madre Se lo chingaron No veo nadie No veo nadie No veo nadie No creo que se lo haya matado Ese güey Quedan dos Estos guías de ellos ¡Ay! Pendejo Podría estar viendo el pinche Por estar viendo la pinche tabla Quedan dos de ellos Uno de nosotros Los dos están allá Los dos están allá Te puedes güey Te puedes No te vieron Eso Eso es todo Falta uno más Falta uno más Nadie se asoma Cuidado por atrás Güey Por atrás te pueden llegar ¡Chinca! Sí, te lo ibas a chingar Güey Ni modo Ni modo Sí, sí Te lo ibas a chingar Más que el güey Fue el que empezó A disparar primero Bueno Vamos a otro Vamos a otro Le damos el pate 3-3 No sé La verdad Hasta los cuantos Se tiene que ganar Pero ya vamos a ver Esperemos que pueda Pueda ganar Al menos una pinche partida De clasificatoria No veo nadie aquí No sé si vaya a haber yo Alguien aquí Puta madre atrás Chingada Madre Minches putos Quedan dos y dos Ya se fue el güey Se fue Se fue Se fue Quedan dos ustedes Quedan dos Ahí está el otro Ustedes pueden Ustedes pueden Por ahí se escucha Por ahí se escucha No mames Ese vecino se mueve Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio Ahí está A huevo A huevo Quiso plantar Pero no pudo ya Con la pinche incendiary Soy nivel cero Soy el único El más bajo De ellos Es el quince El más alto Siento que Siento Quince Cabrón No sé Cómo es que suben Nivel tan alto No se asomen Por ahí No se asomen Por ahí Tengo miedo Chingatelo Chingatelo No, no No me espantes No me espantes No me espantes No me espantes ¿Cuántos quedan? Quedan dos de ellos Puta madre Puta madre Ay, no mames Yo que me quería Yo que me quería Esconder Qué hijo De esa puta madre Por poquito Se lo chingaron No Ahora se nos chingaron Todos Ni modo, ni modo Vamos al siguiente run Siguiente run Ah, pues estaba Ahí el güey La meli Ase ese güey También sí la hace Vamos reñidos Todos Ahora sí Ahora sí ¿Por dónde? ¿Por dónde pueden Dejar los güeyes? No Ya lo mataron Al güey Sí, también Ahí se quedó Por ahí Ha muerto Uno de ellos Otro de ellos Otro de ellos Quedan dos No sé por qué digo Que siguen muriendo De ellos Aún quedan dos Nadie 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 Se escucha Se escucha Alguien Tengo miedo Andan a aquel lado Están de aquel lado Están de aquel lado Sí, van a plantar en B Sí, a huevo Ahí está A huevo Quedó uno más Quedó uno más Cuidado güey Cuidado Se lo chingó No se lo chingó Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo No lo han matado Ya lo mataron A huevo A huevo Todo salió bien Todo salió bien Ay, no Sí sentí que me iban a chingar Ahí Pinche madraso Ahora sí lo gané Por si no lo alcanzaba A matar a ese güey Pues ya al menos Estaba quitando la bomba Seis Vamos seis Vamos bien Ya no me acordaba Que era lo que era Jugar en Pinche search En busca y destruye Los güey ya saben Para dónde aventar Las pinches bombas Uno y uno Muerto Uno y uno Un amigo murió Chinga tu madre Y me mató en la pinche a Meli Chinga tu madre Nada más queda ese güey Quítate, quítate, quítate Al fondo, al fondo Al fondo, al fondo Andale Eso güey Eso Uno más Uno Hijo de su puta madre Che, puto Va a 6-7 Ya como que se trabó No mames Vamos 5-5 Ya se puso cabrón Ya Ah, ya es el último El último, el último run Hay que ganar Hay que ponerse al pedo Ahora sí, no mames Último, último, último Último run Hay que ponerse al pedo Por aquí no veo a nadie No A ver si todo el mundo se esconde Ya murió un enemigo Todo el mundo está callado Un amigo ya murió El puto Meli ya mató Ya lo chico No No mataron a la Meli Mataron a otro güey Ay, no me espantes Queda nada más un güey de ellos Queda solo uno de ellos Chinga, me lo ganaron Pero bueno, ganamos Por fin gané una pinche clasificatoria No creo que vayas a nivel 1, ¿sí? Me iba a matar O yo lo iba a matar Ah, ya todos le estábamos esperando Bueno Y así amigos Vamos a ver cómo quedé Qué tantos puntos me dieron O qué pedo No mames Estuvo bien cabrón, la verdad Ganábamos Nos ganaban Y así 6 bajas Ya no pude subir más de 6 Bueno Vamos a ver, vamos a ver 25 puntos A huevo A huevo Bueno Bueno, 9500 puntos en este Vamos a ver qué me dieron en mis suministros ¿Algo bueno? No Nada bueno Nada bueno Solamente pantalones Pinche suministros Y nada De esa pinche arma La XMG Y bueno Espero les haya gustado amigos Como les digo Esta es la primera vez que juego clasificatoria Bueno Como la tercera vez Pero casi nunca juego por lo mismo Porque como que se pone muy cabrón Y bueno Vamos a seguir jugando Estos pinches Este tipo de juego ¿No? Espero les haya gustado No olviden dejar un comentario De dejar un like Y no olviden suscribirse también Bueno Eso sería todo Adiós